¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están familia? Bienvenidos otra vez a mi canal. Gracias por acompañarme. Oigan, otra vez estoy en el baño y ya les he enseñado cada uno de los rincones de mi casa. Estaba por empezar el día, mi rutina de limpieza facial y bueno, pues pensando que estamos a punto de celebrar el 10 de mayo, el Día de la Madre, me estaba acordando de muchas de las cosas que aprendí de la mía y una de las cosas que mi mamá me dijo fue que es una piel limpia, es una piel sana y pues sí, la verdad es que ahora que soy una adulta y que soy una mujer, realmente estoy segura de eso y de alguna manera también quiero heredárselo a mis hijas. Así que, pues con el ejemplo, ellas aprenden a cuidarse, a procurarse, ¿no? Y bueno, además de esta cuestión de la piel, también la cuestión de la vida, que sean unas niñas honestas, sinceras, valientes, en fin, que sean unas niñas que siempre digan lo que sienten, que hagan lo que quieran también y que siempre, pues sean fieles a ellas mismas. Regresando un poquito a lo que les estaba platicando, pues les quiero mostrar, ¿no? Un poco de lo que hago, ¿no? De mi limpieza facial. Todo lo hago con foreo. Es una, digamos que mi mamá me platicaba mucho de cómo se lavaba, ¿no? Y yo la veía a ella, pues haciendo su limpieza, que la verdad es que antes era con agua y jabón. Ahora, pues bueno, yo le puse un twist con mi foreo que ya he usándola bastante tiempo. Y la verdad es que me encanta, me funciona súper bien porque realmente siento como toda la suciedad de la cara, el maquillaje sobre todo, de verdad me ayuda muchísimo a quitarme el maquillaje, que luego pasa, ¿no? Que te desmaquillas, igual te desmaquillas con algodón o con una loción desmaquillante y te sigues pasando algodones y te sigues pasando y te sigues pasando y sigue saliendo y saliendo y saliendo el maquillaje. Entonces, lo que hago, la verdad, yo me desmaquillo bañándome y eso es con agüita caliente, me pongo jaboncito que ahorita les voy a enseñar. Mi piel, de verdad, híjole, realmente siento que respira. Y esa es una de las cosas que he sentido desde que utilizo foreo. Con todo el maquillaje que utilizamos, pues se tapa los poros, con todos los radicales libres y realmente si no tienes una buena limpieza facial, pues te terminan saliendo barritos, espinillas, puntos negros. Pues sí, no importa la edad que tengas, te siguen saliendo, ¿por qué? Porque se tapan los poros. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que más me gusta de mi foreo, esta parte es mi favorita. La parte de antiedad, que la utilizo después de haberme lavado la cara. Lo que hago es pongo ya sea un suerito, ya sabes, estos que usan suero, o a mí me encanta un aceitito con muchas esencias, como este, y me lo pongo y entonces lo que hago es darme un masaje, un masaje con esta parte de antiedad y entonces, ¿sabes qué hace? Que además de que penetra muchísimo mejor, esto te ayuda para eliminar y también ayudar a que no te hagan esas pequeñas líneas de expresión, sobre todo alrededor de los ojos, de la frente. Me gusta mucho también usarla en el cuello. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Realmente estoy muy enamorada de mi foreo. Pero bueno, pues llámanos a la hora mucho bla, bla, bla y poco tru, tru, tru. Así nos vamos a empezar con mi rutina facial. Bueno, pues ya estamos listos, ya me agarré el cabello y vamos a empezar con la rutina. Pues es muy fácil. Primero, obviamente, hay que humedecerse la cara. Y una, dos. Yo utilizo una espuma facial, también puede haber jaboncito líquido o también jabón de barra. Hay dos velocidades, una más intensa o una más leve. A mí me gusta la que es como un poquito más intensa. ¡Híjole! El masajito es delicioso, realmente sientes como va limpiando. Muy importante el cuello. Y bueno, pues ya estaba platicando del Día de las Madres, que ya, de hecho, lo vamos a festejar al ratito. Vamos a ir a comer. Yo ahorita, bueno, primero voy a ir al festival, obviamente, del Día de las Madres de la Escuela de Miranda. Porque yo no entiendo por qué ya a los niños de primaria ya no nos hacen festival. Entonces me toca ir al festival del kinder, porque ya sabes, es clásico que todavía cuando están en el kinder uno derrama la lagrimita de Remy. Y bueno, pues me encanta, porque Miranda está muy emocionada de cantar y de bailar y de que su mamá vaya, ¿no? A ver al festival. Entonces voy a ir al festival, de ahí vamos por el ISA al colegio temprano y nos vamos a comer. Yo también tengo trabajo un poquito más tarde, entonces ellas me van a acompañar, porque son, pues ya saben, mis compañeras. Mis... que me acompañan a todo. Cuando se puede me acompañan y me encanta, la verdad. Mira, no es muy fácil de brillar. Sí. Y ahora mi parte favorita. Bueno, no, mi parte favorita, pues. No, ya no sé, no sé qué me gusta más. Sí, la dama en la cara o la parte anti-edad, que es como el masajito. Entonces les decía que pueden ser aceitito o suero. Sí. Nada, se desperdicia. Oigan, saben también que me encanta. Desde que lo tengo, no lo he tenido que cargar. Ustedes pueden creer eso. Un device que no lo tengas que cargar, que no se le acabe la pila. En algún momento se le acabará y tendré que cargarlo, aquí está. Pero desde que lo tengo, que es ya hace, híjole, yo creo que casi un año, no lo he tenido que cargar. Qué maravilla, ¿no? Bueno, entonces, obviamente lo prendemos y ahora sí empezamos con la parte anti-edad. Uy, que la verdad, me encanta. Ayuda a todas estas líneas de expresión, ya saben, de los ojos, la frente y además ayuda a que penetre muchísimo mejor, pues, los productos que utilices, ¿no? El suero facial, hasta la misma crema hidratante o yo en mi caso que utilizo un aceitito. Miren, listo. Lo limpiamos nuevamente y ya está, lista para volver a utilizarse. Yo, con la cara perfectamente limpia y lista para empezar el día. Así que, bueno, nada, no me queda más que desearles que pasen un muy, muy feliz día de las madres. Que las apapachen mucho, apapachen mucho a sus mamás también. Y les mando un gran abrazo. Y, bueno, pues, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Beguitos! ¡Beguitos!